El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Ahora, para que escuchen el gobierno, para que escuchen la voz de los militadores, porque este sistema de salud vale, porque el sistema de salud vale, porque la educación en Chile vale, porque los hospitales valen. ¡Gracias! 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 de que Chile se cansó, de que Chile dice no más al abuso, no más a la corrupción. No tenemos ninguna confianza en las actuales instituciones. Eso es lo que Chile está diciendo hoy día. Queremos ser escuchados, pero como no nos escuchan, nos vamos a tomar en las calles. Hoy día somos quizás un millón a nivel nacional. Esperamos en los próximos meses ser millones que estemos en las calles para acabar con este sistema indigno, inmoral, del cual solamente lo defienden los dueños de las AFP, los dueños de los bancos, los dueños del gran retail, los multimillonarios que han hecho de Chile un país del lucro, un país del abuso, un país de la estafa, y es por eso que la Chile se indignó y hoy día está presente acá masivamente. Lógico, hay que terminar con esta corrupción, con este saqueo de nuestro país. Y le digo desde aquí a los traidores, a los verdepartes, a los lameculos del imperio, que ya basta, basta compañeros, tenemos que luchar. Y si el pueblo no se levanta, no nos van a dar, porque esto está lleno de corruptos, políticos vendidos, empresarios traidores, curas traidores al pueblo. Y toda la gente trabajadora, vamos a decir basta, basta de corruptos, basta de delincuentes políticos, basta de delincuentes empresariales, basta de saquear a nuestro país. Aquí los obreros necesitamos un poco de dignidad, y el pueblo está reaccionando. De alguna u otra forma nos tenemos que levantar. Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado con esta mierda. Vale compañeros. Mira, me siento feliz, porque son más de 30 años que se instaló esta metodología perversa de Pinochet, y llevamos más de 30 años en la calle. Soy una de las viejas, entonces todo Chile, arriba mierda que se puede. Chao. Que a esos señores, José Piñera y a los demás, el tiempo de Pinochet, que nos embarraron con esta ley, que los tengan en la cárcel, porque mire todo el daño que nos hacen. Hay gente pensionada que no tiene que comer, a eso han llegado. Y yo, ese es mi mensaje, que nos cambien ahora el sistema. Que no creemos más sinvergüenzura, estamos aburridos más de sinvergüenzura, de robos, que nos pasen a llegar, en todo orden de cosas. Tanto político, económico, como todo, estamos aburridos. Sé esa impotencia lo que siente uno. Tengo 61 años, y me tengo que jubilar el próximo, porque no pude hacerla a los 60, porque si no me habrían dado una mierda de plata. Bueno, que piensen en el futuro de nuestros hijos, porque nuestros padres ya sufren con el sistema, y que hagan los cambios que se necesitan, que se pongan las pilas. Ya está bueno. Excelente, me gustaría que participara mucha más gente, porque esto es un abuso. No puede ser que cada vez nosotros estemos perdiendo dinero, y ellos siempre ganen dinero. Mira, la verdad es que lo que nosotros sentimos hoy día es una decepción contra el Estado, porque se supone que el partido de izquierda debería de trabajar y luchar por nosotros, el pueblo. Sin embargo, no es así, y por eso es que esta marcha, no más AFP, por una igualdad de condiciones para todos. La verdad es que pretendo que cambie, pero no para mí, para él. No quiero ver, no sé, tengo 40 años, 20 años más, 30 años más jubilaré, voy a estar con una miseria, pero yo no quiero que pasen esto. Por eso lo hacemos. El mensaje que les daría es que ellos no han hecho absolutamente nada. Son parte del sistema, y el pueblo ya se dio cuenta, y no los va a elegir, va a ser muy difícil que lo elija, a toda la corrupción de políticos. Bueno, es indispensable, estamos hablando de un sistema que lleva mucho tiempo, sin una crítica social importante, a pesar de que toda la gente está completamente de acuerdo en que esto requiere ya una transformación. Y hoy día ya se ha consumado en esta marcha el principio de un proceso que no tengo ninguna duda que va a terminar con el fin de las AFP. Yo creo que hoy día Chile se despertó. De una vez por todas, las autoridades tienen que terminar con la corrupción y tienen que terminar con todos estos vagos que viven a costa de nosotros. No podemos seguir teniendo sueldos o jubilaciones de miseria. Hay jubilados que en este momento están postrados y están cargando 83.000 pesos. Esa es la verdad. Eso hay que denunciarlo. Que se terminen los pitutos, que se termine la corrupción, que trabajen por el pueblo y no se sirvan al pueblo. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la OEA? Hoy trata por corruptos y no vamos a jubilar. Yo, jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los militos. Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los militos. Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los militos. Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los páticos, igual que los páticos, igual que los páticos. ¡Que se vayan los ladrones! ¡Que se vayan los ladrones! Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los páticos, igual que los páticos, igual que los páticos, igual que los páticos. Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos. Jubilación, por años de servicio, igual que los páticos, igual que los militos.